Amigos, bienvenidos a un episodio más de Universo Expositor. El día de hoy estoy con Felipe Reyes Barragán, un amigo, un colega de hace muchísimos años. De hecho, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Poliforum León. Ya hace algunos ayeres, yo creo que unos 20 años será Felipe, más o menos. Creo que fue por ahí del 2001, ¿no? Más o menos. Como del 2001, así es. Así es que nos conocemos de mucho tiempo y la verdad me ha dado mucho gusto cómo Felipe ha evolucionado en su carrera y cómo cada uno de nosotros se fue especializando. Me quiero comentarles que ahorita Felipe es el responsable de la promoción, vinculación y relaciones públicas del Teatro Bicentenario de Roberto Plasencia Saldaña en el estado de Guanajuato, aquí en México, en el país de México. Un teatro precioso del nuevo complejo que hicieron, ¿verdad Felipe? ¿Cuánto mide ese complejo? Mira, son cerca de 10 hectáreas en realidad, considerando el teatro, el museo, las oficinas. Bueno, es un espacio gigantesco, pero la verdad es que pocos lugares en el país como lo que tenemos aquí en León. Sí, la verdad es que está increíble. Además tiene un museo, tiene una universidad. El espacio está súper lindo y la verdad cuando tengan la oportunidad de ir a este Teatro del Bicentenario, vale muchísimo la pena porque tiene la última tecnología y Felipe nos va a platicar. Él además desarrolla eventos de corte pues realmente artístico y culturales, que son otro tipo que no habíamos platicado mucho en este espacio, como son pues todo lo que tiene que ver con el teatro, con conciertos sinfónicos, con ballet, con danza, que a mí se me hace apasionante. A mí me gusta muchísimo toda esa área, disfrutar esa parte artística y de hecho pues ya saben que tenemos ahora también un programa cultural con Betina. Entonces para mí es, yo creo que increíble y vamos a que Felipe nos platique de eso. Él además es un especialista en relaciones públicas, en protocolo, en gestión de crisis y en organización de eventos, por supuesto, porque pues ya saben que él tiene toda la experiencia de cuando trabajamos en Polifrón León, pues los dos estábamos en el área de organización de eventos. Entonces realmente Felipe tiene una trayectoria muy interesante que vamos a conocer el día de hoy, sobre todo porque él conoce estas dos partes de eventos, las relaciones públicas y el protocolo, que a veces en México yo siento hay otros países como Argentina o España que conocen muy bien el tema de protocolo, que lo aplican de manera muy rigurosa y muy correcta. Y en México muchas veces desconocemos hasta la forma del sitting que tenemos que tener para un, digamos, una inauguración, por ejemplo, o dónde colocar las banderas, que es parte de este protocolo, que pues las banderas no son un, no son una decoración, son parte del contexto, del evento que tú estás llevando a cabo. Entonces realmente pues bueno, vamos a empezar. Felipe, pues muchísimas gracias. Felipe, de verdad, muchas gracias por estar. Me da mucho gusto verte. Yo aquí en Ciudad de México, tú allá en León. Y platícanos acerca de tu trayectoria. Tú platícanos cómo entraste a esta parte de los eventos, si naciste ahí en León, un poquito de tu infancia para que nos vayamos adentrando un poquito contigo. Pues muchas gracias por el espacio, Pepe. Ahora sí que yo entré a este mundo de los eventos de una forma no casual porque sí lo estaba yo planeando. Yo estudié, soy de Guadalajara, pero tengo ya cerca de 30 años aquí en León. Ya le voy hasta León casi, casi. Entonces cuando estaba estudiando en la carrera, tuve la oportunidad de irme un semestre a Cancún, regreso y ahí me di cuenta que lo que a mí me gustaba mucho era la parte de los eventos. Y justamente cuando regreso, afortunadamente, pues hice mis horas de servicio, de prácticas. Entonces tenía las tardes libres y les pedí a Poliforum en su momento, Poliforum León, que me dieron la oportunidad de ir casi, casi como oyente, ¿no? A aprender sobre el tema de los eventos, de las exposiciones. Y entré en abril del 2001, justamente cuando usted estaba estudiando la carrera. Y para julio, que fue cuando ya me titulo, me gradué de la universidad, ya entro al mundo de las exposiciones. Y entro primero al tema de las ventas, ¿no? Que, bueno, tú bien lo sabrás, Pepe. Es este, el reto, el coco, ¿no? El vender una stand, pero vendes más allá de un espacio temporal, pues una promesa, un sueño, una fantasía, pero también vendes una posibilidad, una realidad. Y entonces ahí, pues fui tomando mucha información, mucha experiencia en el tema de los eventos, de la parte de las exposiciones. Me tocó hacer exposiciones de consumo. Hay una que recuerdo mucho contigo, Pepe, el caso del autoshow Guanajuato. Y cómo no se estaba, ¿no? Era el autoshow Guanajuato. Y mira, no es por presumir, pero creo que fue una exposición que, como esa no ha habido otra vez en el recinto, porque tuvimos marcas muy importantes, la decoración, la asistencia. Recuerdo que, si no me equivoco, fueron como 12 mil personas las que tuvimos en este evento. A lo mejor serán pocas para algunas plazas de la ciudad, pero, del estado, del país, perdón. Pero para León era, es una cantidad importante. Entonces, son exposiciones que me marcaban mucho. Después también me metí al tema de las exposiciones especializadas, que también era otro sector. Me tocó hacer una expo de construcción, Expo Construye. Sí, claro. Una expo también compleja, porque, digo, en el caso de los sectores automotriz, las agencias son muy celosas. La parte de los constructores también tienen una forma de ver las cosas muy compleja a veces, y hay que saber mediar. Y, bueno, terminé mi carrera ahí en Poliforum haciendo una exposición para mujeres. Entonces, también fue interesante entender esta visión comercial y hacer productos enfocados a las mujeres. Pero cuando estaba ahí en Poliforum, que duró cerca de seis años, siete años, estaba ya a punto de iniciar justamente las operaciones en el Centro Cultural de Guanajuato, que ahora es el Fórum Cultural de Guanajuato, que es un complejo que bien lo decías al principio, reúne un teatro, un museo, una escuela, espacios públicos, y concursé, concursé para la Plaza de Relaciones Públicas. Pero también bien importante que durante el tiempo que estuve en Poliforum, me fui metiendo al tema de protocolo, porque había eventos donde iba el gobernador, donde iba el alcalde, donde iban empresarios de gran nivel. Y entonces, pues, como dices, ¿no? El acomodarlos a la izquierda, a la derecha, si entraban primero o después, puede ser algo muy simple, pero marca mucho la tendencia de una negociación, ¿no? Si lo recibes mal, pues quizás la persona que te iba a dar un patrocinio de medio millón de pesos ya nada más te da 100 mil pesos, a lo mejor no te da nada. Y toda esa parte es bien importante porque es protocolo aplicado, ¿no? Muchas veces pensamos que es suerte, que es este film. Y sí, a veces tiene una parte, ¿no?, de ese tema, pero fue como me fui metiendo al tema de protocolo. Cuando entro a trabajar a gobierno del Estado, pues cambio de ámbito y me voy al tema de los eventos culturales y artísticos, que también es otro nivel, otro show, porque los artistas también tienen una forma de ser muy especial, tienes que ser muy cuidadoso, porque estás trabajando con talentos, ¿no? Y entonces, si no los cuidas, pues igual no van a cantar bien durante la función de ópera, van a estar de mal humor y no van a querer hacer los ensayos. Pero también al ser un espacio de gobierno, también tengo la responsabilidad justamente de tener esta sensibilidad de atender a todos los públicos, ¿no? Desde el público que pueda pagar un boleto de 700 pesos, a las personas que van a ver solamente el edificio para conocer a través de una lista guiada, a trabajar también con los equipos de los gobernadores que van al precinto, con la gente de presidencia, me ha tocado mucho trabajar en estos últimos años. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy importante y justamente eso me fue metiendo a especializarme en el tema de protocolo, que es cierto, aquí en México, en los últimos cinco años ha habido un boom, porque originalmente el protocolo era un tema desconocido, se aplica, se aplicaba, pero era muy desconocido, justamente en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela ya está un poco más avanzado, pero afortunadamente tuve esta fortuna de entrar a ese tema, me fui especializando, tuve mis contactos ahí en Twitter, en redes sociales, y bueno, ahora justamente pues tengo esta formación y esta experiencia en el mundo de los eventos, del protocolo y relaciones públicas, que pareciera luego ser algo muy banal y muy superficial, pero lo cierto es que cuando aplicamos bien relaciones públicas, cuando aplicamos bien el protocolo, el ceremonial, la etiqueta, que acabamos de hablar un poco de eso, tenemos casi casi un pie del otro lado, porque eso nos ayuda mucho a leer al cliente, al compañero, al colaborador, a evitar crisis, que también es un tema bien importante, entonces creo que esta parte me ha ayudado mucho justamente para entender hacia dónde vamos en estos contextos actuales. Pues para todos los que nos están escuchando, pláticanos qué es el protocolo, cómo lo podrías definir tu, de alguna manera todos sentimos que suena como algo, a lo mejor viejito, a lo mejor como reglas, pero nosotros tenemos una claridad de lo que es el protocolo, pláticanos qué es el protocolo y cómo se aplica en los eventos. Sí, mira, justamente es dado en el clavo, mucha gente entiende que el protocolo es algo inflexible, rígido, aburrido o solamente de los reyes o de las monarquías y lo cierto es que no, el protocolo al final de cuentas como definición simple es la forma de hacer que los eventos fluyan de tal manera, que estén ordenados, que sean seguros, que tengan un fin, que cuidemos a los anfitriones, que cuidemos a los asistentes, a los invitados, pero sobre todo que ayudemos a que se cumpla el objetivo de un evento, es la parte más importante. El protocolo al final de cuentas lo aplicamos en todos los contextos de nuestra vida, sea en la familia, por ejemplo en la familia cuando estamos en un domingo familiar en casa comiendo, generalmente el que tiene lugar de honor es el papá, y el papá lo tiene en la cabecera de la mesa, no por un tema que esté escrito en la ley, porque no hay ninguna ley que lo marque, es por un tema de tradición, de cultura, de darle lugar de honor a la persona que en ese momento tiene la importancia de vida. Y justamente esta facilidad de determinar qué aplicar del protocolo, pues también te hace entender que el protocolo es sensibilidad, porque aunque tú tengas una idea muy clara y muy concreta, tienes que entender que trabajas con personas, y que las personas pueden estar de buen humor, de mal humor, que pueden ser cambiantes, que lo más importante es la seguridad, el orden de las personas y no tanto lo del evento, que hay que ser muy flexibles, y sobre todo que hay que ser muy adaptables, y que parecen ser palabras que luego se contraponen justamente con el concepto tradicional del protocolo, que es muy rígido, que es aburrido. De hecho, un ejemplo de eso es cuando la gente en medios dice, el presidente se saltó el protocolo, no, lo cierto es que no se lo salta el protocolo, está haciendo algo para hacer mucho más humanos los actos, para hacerlos más empáticos, y sobre todo acercarse a la gente, y esa es parte de lo que es el protocolo en pocas palabras. Ok, ¿y por qué es importante conocerlo? Porque si yo me dedico a eventos, o estoy en una empresa, o inclusive en la misma casa, como dices, hay también protocolos en casa, si yo no conozco el protocolo, ¿por qué es importante conocerlo? Mira, conociéndolo te va a dar mucho orden, y teniendo orden puedes hacer las cosas mucho más sencillas. Vamos a suponer tú como empresario, porque no tiene que ser con el mundo de los eventos, tú como empresario recibes una comitiva, quizás de una comitiva que viene de San Luis Potosí, o del norte, de Monterrey, y tú vives en el DEP, a lo mejor para ti los tiempos son muy rápidos, porque estás acostumbrado a una dinámica muy rápida en la Ciudad de México, entonces tienes que entender que la gente que vivimos en el norte, en el interior de la ciudad, o del país, perdón, tenemos otra dinámica, entonces queremos platicar, queremos conocer a las personas, queremos que nos atiendan de tal manera, y no por un tema de soberbia ni de ego, simplemente porque queremos ser reconocidos, en el tema del protocolo lo más importante son las personas, más allá de los accesorios, más allá de los elementos. Entonces es algo como para darle su importancia a la persona que estamos hospedando, que estamos dándoles esa bienvenida, porque nosotros estamos en el negocio de la hospitalidad, entonces cuando nosotros sabemos utilizar el protocolo adecuadamente, le estamos manifestando esa importancia de que nos visite, de que lo estamos tratando de la forma correcta, ¿es así? Así es, en términos positivos, porque también lo puedes hacer de forma negativa, si tú quieres aplicar el protocolo para hacer sentir a una persona no deseada, o no bienvenida en un lugar, lo puedes hacer de otra manera que la gente lo va a percibir y lo va a notar, entonces muchas veces tienes que cuidar justamente que no caigamos en errores de ese tipo, porque luego la gente puede malinterpretar un caso concreto, si una persona tiene un cargo mayor y está sentada en la orilla, y la persona que tiene un cargo inferior está sentada en el centro, va a decir, oye, pues ¿qué pasó? ¿por qué me estás poniendo en la orilla? Pareciera ser conceptos arcaicos y viejos, pero lo cierto es que también influyen mucho en el ámbito oficial, en el ámbito privado, porque la gente quiere ser atendida y detectada como tal, obviamente hay acciones y estrategias para hacer que los actos sean muy simples, muy humanos, pero siempre hay que dar el lugar, si recibes al presidente, por más que sea tu cuate, no vas a decirle, tú quédate a mí y yo paso primero, pues no, tienes que dar el lugar que le corresponde, entonces cosas que luego la gente piensa que es bien fácil, pero no tiene todo un chiste aplicarlo. Sí, oye, y aquí quisiera hacerte una pregunta, tú que estás de especialista en este tema, en algunos términos que llegamos a confundir, y es el término de protocolo, el término de ceremonial y el término de etiqueta, ¿son lo mismo? ¿Se parecen? ¿Son hermanos? ¿Cómo se diferencian? Mira, sí es un error muy común aquí en México, de hecho en gran parte del mundo, pensar que son sinónimos, y los otros que son complementares, el ceremonial son los pasos que se siguen para realizar una actividad, por ejemplo, cuando te vas a casar, en una ceremonia cristiana, tienes que seguir ciertos pasos y procedimientos para llegar hasta el final, es decir, cuando ya te dan la dimensión y cuando ya estás casado, ¿no? La etiqueta, más allá del tema de la vestimenta que está muy ligada al tema del vestuario, tiene que ver con los códigos de comportamiento y con la identidad que tiene la persona que está aplicando la etiqueta, es decir, si tú vas a una boda formal, obviamente irás con la vestimenta adecuada al momento, ¿no? Tu comportamiento también será en función, obviamente, de tus tradiciones, de tus valores, de tu formación, pero también estará adecuado justamente al momento en el que estás ahí inmerso, y el protocolo trata de unirlos, tanto lo que es el ceremonial, el protocolo y la etiqueta, y trata de darle un sentido mucho más de fondo, pues busca hacer las alianzas para que todo fluya de otra manera, un ejemplo muy claro, cuando Fox era presidente, bueno, Fox, digamos que es un hombre de campo, cuando fue a España con los reyes de España, en una cena de gala, Fox llevó el código de vestimenta y de etiqueta era zapato de charol, entonces Fox no dejó sus botas y se llevó unas botas de charol, entonces él cumplió con la etiqueta, porque la etiqueta decía que tenía que ser de charol, nunca especificaba que tenía que ser un tipo de calzado en particular, entonces él siendo auténtico y dándole un sentido a su personalidad, cumplió con la etiqueta, entonces esos son básicamente los conceptos, y bueno, son complementarios, trabajan los tres al mismo tiempo, pero no son sinónimos con mucha gente, luego llega a pensar o a creer. Ya, ok, bueno, sí, ya nos queda mucho más claro, y por eso, como bien dijiste, la ceremonia de boda, bueno, pues es un ceremonial, y así como eso puede ser el ceremonial de la entrega de diplomas, o en fin, ¿no? Muy bien, y ahora, dentro hay una parte muy importante, que yo creo que, pues, a todos nos ha pasado, y es el manejo de crisis, que es parte de los protocolos, que se tienen que aprender, ¿no? Cuando estás en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿no? Incluso tú ahora que estás en el teatro, pues, si hay una emergencia, que si hay un protocolo de seguridad, y bueno, y el manejo de la crisis. ¿Qué es esto del manejo de la crisis? Si lo puedes explicar, y también me gustaría que nos explicaras, ¿qué función cubren los voceros, dentro del manejo de la crisis? Y en general, porque muchas personas desconocemos, ¿qué es un vocero? ¿Para qué nos sirve? Entonces, ¿qué es el manejo de crisis? Y los voceros, ¿cómo funcionarían dentro de ese manejo de crisis? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan ellos? Muy bien, Pepe. Mira, para hablar de crisis, hay que contextualizar un poco. Antes, el tema de la comunicación era muy tradicional, ¿no? Hablábamos de radio, televisión, prensa, y entonces tenía un proceso y un tiempo. Si tú publicabas algo el día de hoy, y querías que llegara a Cancún, bueno, tenían que pasar por unos tres, cuatro, cinco días en que llegaban a notas, y se imprimían, ¿no? Y ahora, con redes sociales, toda la información fluye de tal manera que lo que puedo decir hoy, en este momento, se puede dar a conocer en menos de 10 años. Segundos en Internet. Entonces, al tener esta facilidad de comunicación, que no siempre es muy bueno, hemos quedado en muchos problemas de decir errores o cosas que luego nos meten en problemas. Una crisis es algo que sale de nuestro control y que puede poner en riesgo nuestra integridad, nuestro negocio, nuestra imagen, un país, un estado, un negocio, una empresa, y generalmente son cosas que nacen por una falta de previsión. Ahora, ¿cómo lo digo con el tema del protocolo y los eventos? Cuando tú estás aprendiendo y cuando estás organizando hacer eventos, el mundo de los eventos, tu mente se hace tan grande que empieza a ver cosas donde los demás no los ven, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, voy a montar 50 mesas en un espacio que sé que nada más le caben 20, ¿no? Entonces, va a haber un riesgo potencial de que la gente esté amontonada, ¿no? Pero más allá de que esté amontonada, vamos a decir, bueno, chí, me la juego que entren las 100 personas, las 50 personas, pero si una persona se cae y se tropieza, entonces puede haber un tumulto, y entonces si hay un tumulto, hay una crisis, si hay una crisis, la gente puede salir corriendo, y entonces puede haber lesionados, fallecidos, entonces toda esa parte la vas anticipando justamente en la comunicación, y en crisis hay una parte que anticipa, que es la comunicación de riesgo, cuando hay un riesgo, tú lo tienes que comunicar brevemente para que la gente sepa y decide si viene o no a un lugar, un evento en particular, pero cuando hay una crisis, ya tienes que aprender a cómo manejarla, lo primero es controlarla, ¿no? Bueno, ya explotó, y entonces tienes que salir al aire, decir, bueno, en menos de una hora, porque si te quedas callado por una hora, la gente asume cosas que luego son muy difíciles de volver a controlar, entonces tienes que salir y decir, bueno, pasó esto, vamos a investigar, o estamos trabajando en información, pero pronto vamos a salir nuevamente a dar la cara, ¿no? Y tienes que trabajar en encontrar las soluciones, encontrar cuáles son las causas, y sobre todo, en la gestión de crisis es controlar, es manejar, y sobre todo, hacer entender a la gente que esta situación no volverá a pasar, es lo más importante en una crisis, y en una crisis hay una figura bien importante, que también tiene que ver mucho con el tema del protocolo, que es el vocero, que el vocero generalmente se le conoce como aquella, persona que tiene la facilidad de lidiar y de manejar la presión y la tensión, ¿no? Si en tu empresa, por ejemplo, en un evento se acaba de quemar la cocina, y no hay servicio de alimentos en una cena de gala para 10,000 personas, pues la persona que está mejor preparada tiene que salir a decir, bueno, ¿saben qué? Hubo un problema, estamos trabajando en hacer esto y esto. Esta persona justamente tiene que tener un control, una información, y sobre todo, un manejo personal muy importante, porque tiene que saber qué decir, cómo decirlo, tiene que hacer uso del lenguaje no verbal, ¿no? Que luego también son cosas bien importantes. Y esta figura del vocero también se usa en las empresas, porque a veces quienes están lidereando en las empresas, un director, un presidente, no puede ser a lo mejor el mejor comunicando. Entonces, cuando tienes un vocero, te puedes apoyar para que esa persona haga saber, llegara los mensajes de tal manera que la gente los entienda, y más que los entienda, que se apropie de ellos. Entonces, esta figura es muy importante en la comunicación de riesgo, sí, pero sobre todo en la gestión de crisis, porque la persona que le va a dar confianza y certidumbre a la empresa, a la situación que está sucediendo en ese momento. Claro, y eso significa también que se preparen un poco, ¿no? O sea, con antelación tienen que saber que si ocurre algo, pues, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, porque hay toda una metodología para poder comunicar qué es lo que sucedió, hacerlo rápido, como dices, y bueno, de forma adecuada, ¿no? Sí, se llama los que son simulacros, ¿no? Donde se simulan situaciones que puedan sacar de contexto y de control a una empresa, a una persona, vamos a pensar que fallece el titular de una empresa automotriz, entonces, ¿qué haces en ese momento, no? Cierras las redes sociales, te quedas callado, sacas un comunicado diciendo que se murió, pero que no sabes de qué, entonces, si dices eso, la gente va a empezar a meterle ahí de su cosecha. Hay una parte en la gestión de crisis, Pepe, que se llama media training, que es justamente te van entrenando para que también seas capaz de soportar, aunque suena medio rara la palabra, el escrutinio de los medios, ¿no? Sí. Que un medio te va a preguntar a ver si cuánto costó, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuántas personas están lesionadas? ¿Cuántas personas se quedaron sin casa porque se quemó la colonia alrededor de la fábrica? O sea, y a veces cuando no sabes qué responder, porque tu instinto obviamente a veces te pone nervioso y entonces dices algo que no tienes que haber dicho, y no en ese momento en particular, y entonces algo que era controlable, escala y se vuelve una crisis que ya tienes que hacer cosas mucho más complejas para tratar de recuperar el control de la situación. Entonces, también el tema de la gestión de crisis es muy importante y creo que también son cosas que debiéramos aplicar en el mundo de los eventos, ¿no? Porque en cualquier evento, desde un evento social, una boda, ¿no? Que luego la que se va a casar está nerviosa y entonces quiere matar a todo el mundo porque no está bien peinada, eso es que es un platillo, imagínate una cena de gala con embajadores donde tienes gente de África y les das carne de res cuando ellos comen solamente pescado y entonces dices, no, pues no hay de otra y eso se puede convertir en un incidente diplomático que puede escalar a nivel mundial. Entonces, son cosas que luego parecieran ser muy simples, pero hay que también tener esta visión a mediano y largo plazo para tratar de evitar situaciones más complejas adelante, ¿no? Claro, entonces moraleja, moraleja, aprendamos un poquito más de protocolo, aprendamos un poquito más de lo que es el ceremonial y la etiqueta para que nuestros eventos lo podamos aplicar. Oye, algo que me gustaría que nos platicaras un poquito más, ya nos diste un adelanto, pero ¿qué es, qué has aprendido? ¿Qué es lo que, cuál ha sido tu experiencia frente a un espacio como lo es? Un teatro del Bicentenario que es tan magnífico y platicanos un poquito qué tipos de eventos ha habido ahí, cómo se maneja este mundo y la parte también de organizar eventos culturales que no habíamos tenido a nadie que se dedicaba específicamente a eventos culturales que son otro tipo de animal, diría yo, muy diferente a lo que todos prácticamente conocemos y sabemos manejar. Sí, mira, estar en un teatro es, pues ahora sí que es un sueño porque toda la gente, obviamente hemos ido al teatro alguna vez, ¿no? La mayoría y hemos visto cómo suceden las cosas, pero no imaginamos todo lo que está atrás bambalinas, ¿no? Todo lo que tiene que pasar para que puedas ver una ópera. Mira, una ópera, por ejemplo, en particular, su proceso de desarrollo, desde que se plantea la idea hasta que se hace la propia ópera, pueden llegar a pasar de dos años a tres años, ¿no? ¡Guau! ¿Tanto tiempo? Así es, porque tienes que trabajar con talentos que a veces no están en el país y tienes que checar las agendas, tienes que revisar la escenografía, la utilería, los permisos, entonces, en tiempos promedios es de un año a un año y medio, ¿no? En el teatro centenario, algo que es bien importante es que el teatro sea especializado, sea enfocado, por llamarlo de alguna manera, en óperas, somos una casa productora de óperas, hemos hecho cerca de 18 títulos durante los años, 10 años, este año celebramos el décimo aniversario. ¡Padrísimo! Y títulos complejos, pero también es un teatro que además de hacer ópera, que luego, también es un tema que a mí me gusta mucho, porque yo estoy en la parte de comunicación, difusión y relaciones públicas, entonces, vender ópera a una persona que no tiene nociones de ópera, puede parecer como algo snob o superficial, o solamente de ricos o de detrados, pero lo cierto es que no, una ópera, al final de cuentas, en términos simples, es una novela, ¿no? Claro. Que en vez de que dure, no es una novela, que en vez de que dure 30 o 100 capítulos, solamente dura dos horas y media, tres horas, ¿no? Aunque hay óperas que duran ocho horas, pero te van contando una historia, pero son historias que son humanas, ¿no? Por ejemplo, la traviata habla de una mujer que se enamora de un hombre, pero ella no quiere perder su libertad, y cuántas personas no estamos así en el mundo de que, híjole, es que sí me gusta, pero no quiero comprometerme, y entonces quiero ser libre, ¿no? Como dice el área superlibra. Entonces, hacer esto y comunicarlo a la gente también es todo un reto, porque tienes que llegar la información a diversos públicos, ¿no? Nos manejan mucho las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para contar historias, ¿no? Para contar lo que es una obra, lo que es un concierto orquestal, lo que implica una dotación, lo que implica un ballet, una obra de teatro, lo que implica un cascanueces que se presente, ¿no? Entonces, eso también te da mucho gozo, y en tiempos complejos, también el arte llena, ¿no? Nutra el espíritu, y entonces, también es un espacio para que la gente se relaje, pero que también sueñe, y entonces, cuando la gente sueñamos, también hacemos cosas, entra en los trabajos, en nuestras familias de una forma muy diferente, y eso genera mejores condiciones, mejores comunidades, entonces, es un trabajo donde no solamente producimos óperas o teatro, ¿no? Ayudamos a que las vidas de las personas, que estamos inmersos en el teatro y en la cultura, sea mejor, ¿no? Y eso, pues creo que es un fin muy interesante para todos. Claro, o sea, porque estamos apoyando a que haya, pues, una difusión de la cultura a mayor nivel, y que realmente podamos apreciar muchas cosas. Cuéntanos, ¿qué sería lo más difícil de manejar este tipo de eventos? ¿Será el talento, quizás? El talento, sí, es uno de los retos, porque hay mucha presión, generalmente, cuando, en una ópera, lo pongo como ejemplo, ¿no? Los ensayos empiezan casi tres semanas antes de que, bueno, cuatro semanas antes de que, de que sea la primera función de estreno, y entonces todo sucede de una forma simultánea, ¿no? Mientras estás montando la escenografía o estás armando el calabozo, estás haciendo ensayos a piano, estás midiendo el vestuario del coro, de los partiquinos, de los solistas, el solista luego de repente llega de un país diferente a México y pide que haya cierto nivel de oxígeno en su camerino, que haya cierto nivel de alimentos, entonces todo ese tipo de detalles, pues, generan mucho estrés, ¿no? Porque son cosas que luego imaginamos, ¿no? Cuando uno escucha hablar de un concierto, ¿no? Viendo YouTube y pidió agua de la selva colombiana y dice, bueno, solamente ellos, pero lo cierto es que pasa en los eventos, porque están acostumbrados también a un estilo, entonces si tú no ayudas a que eso se dé, el solista, la solista puede sentirse en un momento un poco incómoda y entonces eso influye en sus cuerdos locales, ya no va a poder sostener el área como debía ser, entonces esto es un reto, pero también el reto es comunicarlo y en el caso del teatro, pues vender los boletos, porque obviamente puedes tener la mejor ópera, los mejores cantantes, pero si no tienes público que aplauda, pues como que va a ser un poco extraño esa función, entonces creo que también la presión es por ambos lados, pero afortunadamente creo que cada vez en México, no solamente en Guanajuato, el tema del mundo cultural, el mundo artístico, enfocado a las artes, tiene más crecimiento y cada vez hay más museos, cada vez hay más teatros, cada vez hay más ópera, cada vez hay más conciertos, más orquestas, y eso, bueno, creo que hay que enseñarlo, pero si es un trabajo estresante, leías un par de días que organizar eventos es el sexo trabajo más estresante a nivel mundial, yo creo que si le agregamos la parte cultural estaríamos hablando como del tercer, segundo nivel, segundo lugar en hacer eventos de esta índola, porque sí es muy complejo de repente lidiar con todos los intereses, con todas las necesidades, y sobre todo con todas las cuestiones que tienes que tener como un relojito, ahora sí que es un cronograma perfecto, porque si no vas al pie de la letra, algo falla y entonces la gente lo nota. Sí, algo que se me hace súper interesante o que yo creo que es padrísimo, es entender cómo este tipo de eventos pueden cambiar también la dinámica de una familia, que ellos vengan, que puedan compartir juntos un espacio y conocer algo diferente, ¿no? Y sobre todo yo creo que, digo, ópera cuando yo estaba en León, pues no teníamos, era muy difícil, teníamos que ir hasta Ciudad de México básicamente o Monterrey, los espacios del país, pero sin embargo ahora yo creo que toda el área de influencia de León, que es muy grande porque está en el Bajío Mexicano, pues se ve beneficiada. La verdad me encanta, me encanta esto, Felipe, de verdad yo creo que has crecido muchísimo desde que nos conocimos, me da muchísimo gusto, de verdad me da un gran orgullo, pues poder ser de tus colegas y saber que sigues activísimo también, dando clases en diplomados, en fin, etcétera. Entonces cuéntanos con todo esto que ya has pasado y todos estos años, ¿cuáles dirías que son las tres principales enseñanzas que has tenido en tu carrera? ¿Qué es lo que de alguna manera te ha transformado y te ha permitido pues seguir vigente, seguir todavía con muchísima carrera por delante y en estos espacios tan padres donde estás? Son tres cosas que a lo mejor van a parecer muy simples y hasta medias bobas, pero los otros que para mí son muy importantes. La primera es la importancia de decir por favor y de decir gracias, o sea siempre el uso de estas dos palabras en cualquier situación, o sea que pides algo y te lo niegan, pues hay que decirles gracias y te lo dan hay que decir gracias también, y por favor porque esto habla mucho más de uno que de la persona que te está ayudando, creo que esa parte es fundamental. La segunda es la empatía, es entender que más allá de llenar un lugar, que más allá de lograr que una persona venga a un espacio, a un evento, pues tenemos que pensar en por qué viene el evento y si viene ofrecer la mejor experiencia, entender que cada quien pensamos diferente y esta empatía es ahora mucho más importante. Y por último y no por eso menos importante es que hay que pensar y hay que actuar más allá de lo evidente, que lo que estamos haciendo hoy tiene una trascendencia aunque pareciera ser mínima. Oye, yo vendo tacos y solamente vendí un taco, bueno pues el taco alimentó y cumplió una expectativa, satisfazó una necesidad, entonces pensar así también te hace pensar en cosas grandes a futuro. Creo que esta parte a mí me ha ayudado mucho justamente porque me ha permitido adentrarme a mundos que luego desconocía. Yo cuando, ¿te acuerdas? Cuando estaba en Poliforum, tenía que hablar en público y no podía porque me ponía bien nervioso. Sí, recuerdo, estoy súper, o sea, es decir, tu transformación es absoluta. Amigos, quiero compartirles que Felipe era del equipo, era el más recatado, el que, y ahorita lo veo ya así casi casi como que, ok, cámaras, luz, aquí, maquillaje, todo rápido, realmente muy muy padre, una evolución muy muy bonita. O sea, sí, sí, bueno, y obviamente porque también he sido acompañado de buenas personas como tú, Pepe, que ya está en ese momento en Poliforum, ¿no? Y con las que hemos estado en contacto en los últimos años. Entonces creo que esta parte de siempre agradecer, siempre ser empático y sobre todo pensar que lo que haces tiene una trascendencia, creo que para mí ha sido vital y fundamental para estar donde estoy, bueno, y donde quiero estar más adelante. Padrísimo, realmente recapitulamos rapidísimo la importancia de decir gracias y por favor, y eso yo creo que se aplica a todos los humanos en todas partes del mundo. La empatía que esa siempre tenemos que tener, pues que, te pito, estamos en hospitalidad y nuestra labor es esa, ser hóspitos, el traer a la gente hacia nosotros. Y esta, guau, esta de actuar o entender que lo que hacemos es más allá de lo evidente, creo que me pone a pensar mucho, ¿no? Realmente todos los días lo que hacemos es eso. O sea, todos los días nuestros actos cambian nuestra vida y poco nos detenemos a hacerlo. Padrísimo. Pues me encantó muchísimo tenerte, de verdad, es de verdad un honor. Este, me encantará ir a la ópera, yo sí soy fan, entonces por ahí tengo que darme una vuelta porque además, señores, de verdad, les vuelvo a repetir, el espacio está espectacular y tiene la última tecnología. Es un espacio bellísimo y este teatro del Bicentenario, entonces vale mucho la pena ir a conocerlo y, por supuesto, todo alrededor, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Felipe, de verdad, muchas, muchas gracias. Algo que quieras compartirnos y, sobre todo, dinos dónde estás activo por si alguien quiere contactarte, quiere conocer un poquito más. Dinos tus redes y dónde es, qué programas estás, en fin. Gracias, pues, bueno, es un gusto haber estado contigo, espero que podamos luego platicar otras cosas, ¿no? Pero, bueno, y por supuesto, esperamos aquí en León, en el Teatro del Bicentenario, que si no tenemos ópera, tenemos conciertos, tenemos música, tenemos teatro. Siempre será un gusto, bueno, y si vienen, me van a ver ahí de entrada y vamos a platicar, vamos a saludarnos. Y, bueno, yo estoy en redes sociales como Felipe Reyes Barragán, en una página web, en un blog, en Facebook y en Twitter estoy como Felipe Reyes-B, ahí publico temas sobre comunicación, de crisis, de riesgo, de protocolo, luego ahí divago y pongo fotos de comida, que soy muy tragón. Sí, sí, he visto tu Facebook. Últimamente ando muy, muy, muy gastronómico, ¿no? Y, bueno, pues, ahora sí que agradecer la oportunidad, Pepe, de poder platicar contigo y con tu audiencia. Y, bueno, creo que será un gusto seguir haciéndolo ya en los espacios pertinentes. Claro, y platícanos de tu blog, porque tienes, bueno, una página donde escribes muchísimo. Entonces, también si nos das la dirección. Sí, este es felipereyesbarragán.com, así mi nombre completo. Y ahí ese blog lo empecé a hacer en el 2010, ya llevo ya muchos posts, ¿no? Y en cada rato estoy justamente diseñándole más contenidos, modificando algunos, trato de hacerlos temporales para que también tengan su impacto, por supuesto. Y también ha sido un instrumento muy padre porque también he podido conocer inquietudes de otros países, de otra gente que viene de otros países, ¿no? Creo que esa parte me ha permitido mucho estar en contacto. Y ahí me encuentran como felipereyesbarragán.com, estoy así. De hecho, ahí se ve atrás. Sí, por eso me acordé. Digo, no estaba planeado, ¿no? Bueno, ahí me pueden encontrar y en redes sociales y con todo gusto ahí sí podemos seguir la conversación. Con dudas, con inquietudes o simplemente ahí para intercambiar fotografías de comida. Bueno, pues, súper bien. Para todos los foodies que ven este programa, ya saben, con Felipe van a tener un compañero entrañable. Muchísimas gracias, de verdad, Felipe. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de este otro episodio. El día de hoy vimos un tema diferente que es muy apasionante y muy amplio. Además, hoy vimos como algunas pinceladas que ya Felipe nos aclaró. Entonces, muchas gracias por su participación en este episodio. Muchas gracias, los esperamos. Suscríbanse para que reciban los videos. Y ya saben, estamos en universoexpositoronline.com también si nos quieren conocer más los demás episodios que tenemos ya en la página. Muchas gracias, gracias, Felipe. Un abrazo hasta León. Y espero verte muy pronto. Así será, para saber que sí. Un abrazo hasta León.